El fin de semana se disputó la Dreamhack Master de CSGO en John Coppín, Suecia, la última parada competitiva del año de la empresa de entretenimiento. Gambit y Sports, con el regreso de la acción del ucraníneo Zeus, ex figura de Natus Vincere, se conservó campeón tras superar en la final a Renegades por 16-12 y 16-10. De esta manera, se alzaron con un premio de 50.000 dólares. Desde este jueves y hasta el domingo, se disputará en Barcelona la International Wicca All Stars, que reúna a los mejores jugadores de las regiones emergentes elegidos por los seguidores de League of Legends. Latinoamérica Norte y Sur, Brasil, Sudeste Asiático, Turquía, Comunidad de Estados Independientes, Japón y Oceanía, contarán con un elenco representante. El equipo con mayor cantidad de puntos se clasificará al All Stars, evento que reúna a los mejores jugadores del mundo y que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de diciembre, también en Barcelona. Por Latinoamérica Sur, jugarán Helior, Kratos, Yuri, Warangelus y Ber. Entre viernes y sábado, se disputará en California una nueva edición de la Capcom Cup, el torneo de Street Fighter V que reúne a los 32 mejores del planeta. El viernes, se llevará a cabo la ronda inicial, donde se definirán los 8 finalistas. El sábado, se jugará la última etapa y conoceremos al campeón mundial del juego de pelea y dueño de los 120.000 dólares. El coreano Infiltration llega como favorito al título, seguido por el japonés Tokido. Este jueves verá a la luz Mafias de Gallesan, la nueva pasión de Hearthstone, el exitoso juego de cartas de Blizzard. Introducirá 132 cartas nuevas, además de 3 facciones. Cada una de las clases pertenece a una de estas facciones y solo se podrá utilizar la carta de la facción de la que forme parte nuestra clase. Los sobres de cartas de Mafias de Gallesan se pueden ganar en el modo arena de Hearthstone o comprar tanto con oro del juego como con dinero real. El próximo domingo se desarrollará una nueva edición del Logitech Sea Challenge en el Auditorio La Nave de Tecnópolis. El evento enfrentará un equipo de la región contra los estadounidenses de Cloud9 en su segunda visita a la Argentina. Por otra parte, Chaos Latin Gamer se la verá con el nuevo elenco de Furious Gaming en un desafío entre equipos pro de Latinoamérica. ¡Gracias!